Dominio Dominio Tomen los objetivos Tomamos C El enemigo tiene A ¡Va una granada! Charlie seguro ¡Granada! ¡Va otra vez! El enemigo muerto ¡Va otra vez! ¡Va otra vez! 12 ¡Va otra vez! ¡Cambio de ajuste! Baja Paquete de ayuda a la espera. Ves seguro. Vamos en cabeza. Rendemos de... ¡Me cargo! ¡Tengo muerto! Hemos perdido Bravo. Paquete de ayuda en camino. Tomamos de... ¡Lanzo granadas! Ya no vamos en cabeza. Máquina de muerte a la espera. Máquina de muerte en marcha. ¡Lanzo granadas! ¡Amenaza! Tomamos Bravo. ¡Lanzo granadas! ¡V bloqueado! ¡Aún no se vea! ¡Arriba! ¡Máquina de muerte! ¡Atesiva! ¡Pero! Máquina de muerte! ¡Lanzo granada! ¡Lanzo granada! ¡Lanzo granada! Rendemos Bravo. ¡Adhesiva! ¡No se vea nada! ¡Deprisa! ¡Amenaza eliminada! ¡Adhesiva! ¡Arriba! Perdemos Bravo ¡Disparo efecto! ¡Vamos en cabeza! ¡Granada! Perdemos B Perdemos B ¡Eliminado! ¡Va una granada! Perdemos Bravo Hemos perdido Bravo ¡Va una granada! ¡No! ¡No! ¡Tomamos B! ¡Granada! ¡Granada! ¡Ah! UAV de respuesta en esta. Radar desactivado. ¡Sin munición! ¡Un tirador! Tomamos a... ¡No! Hemos perdido la ronda, pero esto no ha acabado. Atentos a la siguiente. Dominio. Aseguren los objetivos. Tomamos a... Alfa seguro. AGR en camino. RCXD en camino. AGNES Bravo bloqueado. Nos hemos adelantado Voy a recargar, espere Tomamos Charlie Banderas aseguradas, mantengan su posición Perdemos A Perdemos Alfa Drone cazador desplegado Paquete de ayuda aliado en camino ¡Vamos! ¡Avati! ¡Vamos! 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 Perdemos Charlie Me tiene ayuda a la espera de órdenes Hemos perdido Charlie Paquete de ayuda aliado en camino Paquete de ayuda en camino UAV de respuesta a la espera de órdenes Drón cazador desplegado Paquete de ayuda aliado en camino Tomamos B Banderas aseguradas, manténgan la posición Estamos ganando Perdemos B Perdemos a B Hemos perdido a B Nos perdemos B Está muy reñido Esfuercense ¡Espuercense!